¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al segundo episodio de State 3K2. Vamos a ver qué nos depara esta aventura el día de hoy. A ver si conseguimos nuevos supervivientes y logramos aumentar la base. La verdad que el juego me tiene bastante sorprendido en cuanto a la optimización de vídeos porque está de bastante buena calidad y lo soporta mi tarjeta gráfica que aunque no es muy vieja ya tiene su tiempo que la 960 y creo que es de 4 gigas game o algo así. Vamos a ver si hoy conseguimos algún otro superviviente. Es cierto que estamos de noche, es cierto que estamos de noche. A ver, qué es lo que tenemos que hacer. Un superviviente tiene plaga de sangre. Este. Bueno, vamos a ayudarle. ¿Cómo podemos hacer para ayudarle? Si habíamos dicho que le íbamos a mandar. A ver. Estabilizaron la plaga de sangre. De Karim. Karen. A ver, la de alto paciente. Yo no sé si ya tiene... Si ya está curado. Ah, me siento como mierda. Debería ser fijado. Vale, pensé que este era una lata de comida y resulta que no. Es lata de comida. Esto podemos ir haciéndolo. Ayuda médica. Personas de este y uno. A ver. Y esto destruir. Mejorar la enfermería. Ingresa alguien. Bueno, a Karim. Yo no sé si Karim está bien. Vale. No sé cómo estás, amigo. Requiere cura. Un superviviente. Ok, pero ¿qué le podemos dar? A ver. Déjame ver si puedo cambiar el personaje. ¿Cómo era que se cambiaba el personaje? No lo recuerdo. Hola. Cambio de este personaje. Bueno, vamos a salir con esta chica. Con la militar. Ok, entonces. Me gustaría... ¿Ves? Me está mandando mensajes al móvil. Confirme mucho de mi vida. No hay nada como esto. Confirme. Pero aquí, no sé... Cura de forma pasiva a la com. Tres camas para tratar de la plaga. Dos medicamentos por día. Entonces dice a él... Ya lo tengo allí. Y él... dar de alta. Pero si lo vemos a él... Ingresar. Suspender la plaga. Vale. Vale. Vamos a buscar medicamentos. Había. No sé si irme a esta parte de aquí. Posibles recursos. También tengo que buscar un coche. Es importante. Café Dirty. Efecto de puesto avanzado. Bono de moral. La reclamación requiere 275 estrellas. A ver. ¿Qué más? El contenedor es uno de dos. Ajá. Este es el coche destruido. Pero tiene combustible. Posibles recursos. Este es casa de supervivientes. Y esto... Vecino amistoso. Los supervivientes solitarios. Claraje azul. Sitio no seguro. Pero es que tengo que buscar materiales. Vamos a acabar con esta zona de aquí primero. ¿Vale? Casa de supervivientes. Vamos a tratar de llegar a esta. Y no sé... Vale. Ya vuelvo. Aguanta. Aguanta, amigo. Por favor. Espero que amanezca aquí. Un momento. Ok. Entonces... Tengo que ir. Hacia... Hacia allá. Hacia allá. ¿Cierto? Vale. Por aquí arriba. Vamos a ver la resistencia de esta chica. Ajá. Vamos a ir con cuidado. Ok. Aquí hay una casa. Supuestamente. Vamos a ver esto. Vamos a revisar. Una vaca. Una vaca. Una vaca. Una vaca. Pero... Ah, ok. Aquí fue donde se metió. Al inicio. La chica. Y me daban los... Los... Los papelitos estos, ¿no? Ok. Nada. Lo voy a dejar ahí. Aquí. Y este es otro. Tomar nota. Nota no me interesa. Pero aquí dentro, ¿qué hay? Aquí adentro hay algo. Aquí dentro hay algo. Vamos a ver si llego. Ah, aquí está. Ok. Vamos a conocer al nuevo vecino Kelly. En la casa junto a la luz. No sé por qué me tarde tanto. Este es un señuelo arrojadizo. Está bastante bien. Vale. El amigo de Kelly sería este, ¿no? No. Está aquí. Vale. Vamos a subir a esta primero. Vamos a ver si logramos. Aquí puede ser. Aquí hay uno. Ah. 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 Ok. En esta casa creo que ya entré. Ahora es explorada. Explorada 0 de 4. Creo que tenemos un combustible, ¿ves? Creo. Pero tornillitos que me vienen bien. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, mira. Saltan. No recuerdo si ninguno saltaba. En realidad no lo recuerdo. Vale. Vamos a entrar. Y me gustaría cerrar. Cerrar. Uh. Ok. Ok. Control izquierdo más este. Mira. Ahí va. Toma. Toma. Vale. ¿Cuántos son? Ok. No tengo resistencia. Aguantamos un poco. Pero lo que me interesa saber. Este abrió la puerta. Lo que me interesa saber es. Ah. Unos. Me he asustado. que valga la pena. Me interesa saber si hay algo aquí, que valga la pena. No. No. Yo creo que antes yo vi aquí. Me metí. ok me parece que antes había entrado vamos a ver qué es esto directrices del campamento que será directrices un papel no tonterías vamos a subir había una escalera y una escalera creo no me equivoco no me equivoco sí sí vale mi camioneta dónde estará que explotó ah es ésta no está no es así a ver puedo sacar esto de aquí bueno mira materiales vámonos vámonos me falta que tenía presión al botón me falta y esto de aquí estos coches los habré revisado ya no eh toma 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 y no este no lo había revisado vamos a ver dónde dónde hay un screamer cuidado que estás haciendo ruido ahí voy me voy estoy cansado estoy cansada digo que estoy cansada porque es una chica si pudiese venir alguien a ayudarme ok muy cansada muy cansada ya se han ido pero traigo cosas traigo cosas importantes deja la puerta abierta yo sí 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 no hay duda a ver cierra cierra vale de verdad que la movilidad es mucho mejor a ver a ver me gustaría dejar combustible esta pistola me la quedo medicamentos este es tal de 75 y esta pistola esta es 357 bueno pues no sé si sigue faltando cosas estado de la base uno herido eso me pone mal vamos vamos voy a buscar al amigo a ver si me puede ayudar a ver si conoce a algún médico o algo cierra 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 que difícil cerrar la puerta si es una puertecita a ver vale aquí arriba están los amigos nuevos ajá que hay algo hace ruido que me he escuchado tú toma ok vale mucho que investigar de verdad que el juego tiene muchas cosas a ver y las municiones no voy a discutir un poquito de golf vale los amigos están aquí en teoría poco a poco le voy cogiendo el truco de la pelea pero es aquí donde están los amigos hola 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 han abierto la puerta cierra ok hola 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 aquí hay algo me la llevo a ver hola hola habla con kelly habla con tu nuevo vecino kelly he hablado con kelly ya no se si lo notaste pero hay muchos zombies infectados del edificio cercana habría menos peligro si me ayudarás a eliminarlo claro vamos ya te sigo son peligrosas y pueden propagarse si no me entiendo ok vamos tengo aquí gasolina que me la quedo vale no no es gasolina vamos algo más me das a ver aquí hay algo espera amiga espera que te tengo que revisar tu casa no es ok vamos mente sígueme vamos al edificio cercano que puede ser este mira se acabó de manera ok un edificio cercano quiere como se abre este aquí está aquí está la puerta ya la vi vale bueno es importante ir sacando nuevos jugadores ok mira mira rositas nada encontrado y bien medicamento no es no es con esto aquí no es no es esto tira y esto tirar y esto ¿qué es? caja de semillas espera 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 ok ¿puedo hacer aquí reclamarlo? no estamos a punto vamos a seguir limpiando 20 vamos a ver que otro punto te puedo ayudar me imagino que la casa rodante 20 si señor este ese la clínica abandonada la clínica abandonada a ver ¿cuál será la clínica abandonada? ah tengo que ir aquí bueno venga Kelly vamos eh no puedo conducir esto ¿verdad? ah no no tienen para conducir bueno venga vamos cuidado aquí con la bajada que te puedes caer y recto todo recto 20 bien y no si ok 20 vamos salta raro eh ya se pudieron reber bajados en algo bonito con los saltos ok este coche tendrá algo aquí atrás creo que este fue revisado si no me equivoco ok vamos 20 aquí hay algo comida y bebida y bebida no puedo buscar más nada vente vente que te acompaña vamos a la casa vente sígueme que vamos a mi casa un momento es esta que este es el parking de la casa espera no voy a morir antes de que él muera lo quiero dejar todo vale voy dejando cositas no voy a ir dejando cositas esta mochila no esta mochila no como que no ok venga venga vámonos vente vamos pero después ahora aquí vamos a ponerlo a él no puedo no tengo medicinas ¿no? ¿puede ser ese el problema? camas al aire libre un taller y esto vamos vente vente voy a tratar de usar el arma que tengo que es de francotirador vente 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 ayúdame venga ayúdame bien ven acá yo lo veo más optimizado ahí se da algo muestra de la plaga interesante es una clínica abandonada claro entonces aquí podemos sacar y se viene dejando las cosas ok porque aquí podemos sacar medicamentos cierto a ver vamos a ver vente Kelly ok ajá bien cógelo sosténlo ahí mientras yo estoy aquí a ver qué puedo hacer qué qué ale uff está complicado déjeme ver si esto lo podemos tomar como puesto avanzado que me gustaría no puedo todavía vale, tengo algo y no sé si estamos listos recolección de materiales ¿dónde más hay materiales? mira recolección de materiales ¿se puede conducir? ¿no? ¿sigue vivo? ¿o es otro? ¿es otro? ¿dónde salió esta? ah, habrá saltado ok ok, lo mejor principal de la frontera es la influencia vale, sí, sí ok, ya está listo, ¿no? repórtate con Kelly vale, gracias abriendo este grupo, no sé si se siente bien eso, a ver yo no deseo saber hacer lo inevitable lo siento vale vale no, 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 no sabemos cómo curarlo solo tenemos que mantener a este hombre alive hasta que podamos hacer la cura ¿tienes una cura para la sangre de la sangre? esperaba que hubiera conocido a ustedes un mes antes algunos de mis amigos todavía podrían estar vivos sí, sí, puede ayudarme ahora me dice que tiene ¿y si tiene? ¿y si tiene? ya ¿ah, sí? a ver ahora sí, yo creo que la sigue busca una mochila con medicamentos pero es con ella, ¿no? tengo que seguirla a ella ¿qué hace? ¿no quiere que la siga o qué? creo que decía que la siguiera creo amiga ¿te sigo o no te sigo? a ver no yo creo que no yo creo que no ahora después ok para especializarme eh, cardio venga ok medicamentos aquí ¿no? ¿cómo que no? vale vengo ahora a buscarlos ¿y esto? vamos a dejar todo ahí ya estamos en casa vamos a dejar esto aquí y buscamos el otro que si no es tan amable busco una mochila con medicamentos es que estoy viendo por qué cierra la patanda es una pena abre ok es una pena que no tenga yo la camioneta no, no te mueras no te mueras he dejado cosas ahí por favor no te mueras ok vamos a dejar aquí esto esto y esto y esto y esto voy a salir a buscar cosas este voy a dejar esto haciendo ¿ah? ¿qué dijo? ¿qué dijo? vale ya sé pero si la chica no sé si viene no sé si va a venir voy a intentarlo ¿ah? pero a ver ok la chica vivía aquí arriba vamos a buscarla a ver si la conseguimos si quiere venir no puedo resistencia o sea para no destrozar ok vamos a ver si si ella quiere venir no lo sé no lo sé a ver si Kelly quiere venir Kelly me gustaría que vinieras con nosotros después de meternos a un medio sitio entendido vale Kelly necesito una ayuda mi amigo muere Kelly 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 no está por la labor de ayudar allá arriba quebra esa casa de allí vámonos 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 a ver si este tiene algo necesito un coche coche me vendría genial vale vamos a buscar la mochila que estaba aquí que no sé si es de medicamento por cierto y no sé cansado ah sí a ver si puedo entrar aquí no no pero aquí sí esto qué es comida y aquí tenemos algo aquí no sé se vació vale a ver puedo coger esto no ok entonces esto aquí tiene suministro de jardinería venga vamos para allá donde quedaron cosas donde quedaron cosas a ver busca bien Alex busca bien ahí salió una E que es quizás esta reclamar el puesto avanzada entonces vamos a entrar en este necesito ayudar a mis amigos sí vamos ajá no me digas esto qué pasa que pasa de gracia de aquí ok este de aquí es importante entonces vamos a dejar vamos a dejar este de aquí no 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 tendré que regresar vamos está la casa la casa la casa la casa la casa es esta creo es esta sí vamos hay muchos zombies comparado con el uno vamos hace falta un coche vamos vamos vida tengo boca chicos he llegado voy a vaciar esto porque he conseguido medicinas vamos 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 a dejar esto ok que tengo encima nada vamos 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 me gustaría conseguir un machete wow ahí está el zombie que vi antes y le vamos a dar un golpecito técnico y otro golpecito y otro tercero cuarto vale espera espera toma toma vamos adentro que hay una bolsa que pasa estoy arriba toma toma no tengo resistencia aguanta 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 que mira la mochila esa cosa es la mochila que necesitábamos a ver que más tenemos por aquí bueno quiero sacar todo venga no puedo sacar otra mochila y dos bien bien o sea esta más otra la que tengo encima más esta cuidado y aquí hay medicinas que bien que bien algo más algo más algo que me pueda sacar nada más pues vámonos resistencia otra vez oye mira 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 está bien porque ya conseguí la medicina que necesita mi compis espérate que hay que entrar sí no sé no sé yo soy así medicinas ok ok para correr ok me hace falta un coche de dónde viene toma y toma y toma ok corremos qué bueno hay alguien vigilando o caminando simplemente me gustaría hacer una torre de vigilancia o algo ok amigos espero que ya estás listo creo que con esto ya estás listo estoy bien gracias ok tu comunidad tiene 5 recursos muchos de los cuales disminuyen regularmente reponlos buscando suministros construyendo un huerto o un puesto avanzado si te quedas sin recursos puedes enfrentarte a ok a ver a ver si aquí puedo poner a mi compi crear artículos médicos muestra de plaga síndica ok cúramelo y esto ok cúramelo y déjame ver si puedo poner aquí construir casas al aire libre no sé si ponerlas ahí sí porque aquí aquí ok vale y medicamentos no sé no me va a estar anocheciendo otra vez así de rápido ¿qué es esto? es una bomba o algo señuelo colocada ok este vamos a decirle a ella a ver usar el taller para qué crear consumibles y aquí me gustaría cambiarme contigo ok porque así descanse ok vamos hablar con el modo hablar con el modo o la población no se acuerda con la plaga no está el modo mal uy caigo modo mal mi amigo que es esto de camas esto es vale el modo ¿dónde está el tío este? el modo siempre está sentado por ahí haciendo este es Barry este es el modo ¿vale? estaba ahí durmiendo ok la muestra de plaga se reconoce en el centro de zombies los zombies de la plaga se reúnen a los exudados rojos que dio un hombre para la sangre eliminado de la plaga eliminado vale bueno pues vamos a buscarlo vamos a buscarlo vamos a buscar el zombie rojo ¿esto qué es? un último ingrediente uy hay que ir allí bueno vamos y no tengo coche así que vamos allí aquí la mochila tengo la pistola sin balas nueve balas ok y una machete que no va muy bien no está por aquí con cuidado mira este de aquí le vamos a dar tras tras si es de los ojos rojos le quitamos la y el zombie muestra el zombie no este no es ok este no es no es no es pero vamos a buscarle vamos a buscarle que debe estar aquí dentro aquí hay hey aquí está un zombie con los ojos rojos zombie hay varios por lo que veo al menos este tiene los ojos rojos son fuertes me imagino ok suena a ver si estos coches tienen algo atrás no 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 tienen nada que me puedan dar pero hay dos zombies allí aquí dentro hay zombie ¿ves? algo rojo allí ok que viene primero vente ¿por qué escapas? toma uno para ti otro para ti ¿no tienes? muestro uy este gordito tiene pinta de malo está de malo malo que me puede hacer daño ok no tiene no tiene muestra ya la tengo vale 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 vamos salta ahora vamos uy cuántos son o sea necesitaba solo una vale 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 come on vamos está súper chulo me gusta muchísimo el juego espero que vosotros también me gusta mucho 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 voy a esconderme aquí a ver si lo puedo sorprender así suavemente ah ¿qué ha hecho? me ha roto mi machete son muchos son tres ok pero pude sobrevivir mira se llenó eso de zombies espera aquí había otra mochila aquí había otra mochila sí venga vámonos corre 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 menos mal que ya tienen bastante resistencia sí 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 no descansa cuando seas más vieja descansa te vas a la pensión te vas de viaje con los viejitos venga entra ok con cuidadito vamos a decirle al amigo ahí que sin almacenamiento comida no tenemos suficiente espacio de almacenamiento para más comida eso significa que se deteriorará si no se usa pronto vale pues coman ok vamos a seguir ahora tenemos demasiados samples de plagas para hacer la cura de mi hermano deberíamos llegar a eso pronto posible a ver ahí están los hermanos hermanos hay medicamentos ¿no? tenemos todo que necesitamos que tal si preparamos esa dulce de cura yo lo haré lo debo hacer yo a ver ¿ahí está la la enfermería ¿es esta? no taller ahí está la enfermería las camas no camas externas a ver corre la enfermería hasta aquí ok bien aquí tengo tu cura bien a ver prepárate nos va a ayudar ay va a doler bien lo hemos curado hemos curado a Karim bien ahora que no estoy no estoy muriendo supongo que mejor encontrar algo que hacer bien 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 ok bien ¿quieres pertenecer a nosotros? voy a arriesgarme comerciar con él en clave habla con Skelly en tu base para evitar más a los zombies de la plaga vamos a destruirla estos horribles montículos de carne parecen ser los puntos focales de la plaga de sangre el área de los que rodean usualmente está plagada de zombies de la plaga la mejor forma de eliminar el núcleo de la plaga es con explosivos o fuego creo que tenía para hacer explosivos y creo que estaban aquí abajo a ver a ver explosivos y explosivos a ver vamos a buscar los explosivos están aquí ven sígueme explosivos están aquí ok explosivos vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto aquí y el cuchillito lo tengo medio roto a ver me gustaría hacer armas no está bueno nada hay que ir aquí a ver no esto no no es para reclamar esto es para reclamarlo este tengo que opcional comerse con Harry para obtener equipo que ayude a destruir el núcleo de la plaga nos están golpeando ¿dónde es eso? ¿qué pasa? no parece que no parece a ver tú vigila un poco ¿qué te parece? a ver si vamos a quedarnos en esta ciudad ese núcleo de plaga tiene que desaparecer reclutar seguidor cambiar este personaje de acuerdo yo me encaro reclutar seguidor ah vale que me siga vamos vamos los tres ahora déjame cerrar porque no me gustaría dejar esto abierto y vamos a intentarlo a ver ¿dónde está la plaga esa? ¿me cerrar el medicamento agotado? no creo a ver a ver ¿dónde puede ser? dice que a este lo puedo reclamar o sea más a este porque ah el núcleo está aquí bueno vamos 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 a reclamar vamos a reclamar esto aquí primero ok vamos porque si tenemos otro centro venga vamos somos tres vamos a reclamar esto ok puesto avanzado por lo tanto aquí tenemos equipo importantísimo venga vamos y ahora nos vamos necesitamos un coche eso sí va a ser un poco largo uy vamos a ver aquí solo las chicas están aquí increíble los hombres se quedaron en casa bueno venga a ver aquí hay cosas interesantísimas pero ponlas ya este sería un puestazo también ¿qué necesitamos para este puesto? 300 bueno vamos 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 a lo que hemos venido listo este camión no tiene nada no vamos vamos este este luego vendremos a este pueblo con calma a revisarlo uy mira tiene ropita militar que bueno no le puedo quitar nada qué pena vale este es el sitio este es el sitio sí pero aquí con los ojos rojos tienen medicamentos mira el burro ese gigante uy hay muchos con los ojos ya ¿dónde está el ócleo? preparados a pelear vamos a pelear ok está ahí vamos vamos a ver si esto no está ahí son muchos ¿no? vale me gustaría quitarles alguna pieza a ver vamos a poner este el este oh no pero es que no le puedo dar más rápido rápido ok aquí a ver si conseguimos el explosivo ¿no? no nada 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 ok a ver vamos a curarlos Y necesitan espacios Y viene otro Ok, aquí queda bien a las dos mochilas ¿Listo? Medicamentos Esto es que no se lo pueden llevar a ustedes Cuenta con encontrarte varios núcleos En la plaga repartida por el territorio Para garantizar la seguridad debes recalzarlos y destruirlos a todos Cada núcleo que elimina fortalece a los demás Y los prepara para enfrentarlos Vale, pero aquí hay cosas, chicos ¿Qué cosas? A ver tú Cambia a este personaje Cogete uno de estos Ok, y ahora ella ¿Puedo? Venga, vamos Vale Vamos a regresar Y la casa está Hacia allá Vamos A ver si hay más algún coche Aquí hay un pedazo de consejo amable Venga, vea si hay más Cuidado cuando te digas sobre esa cura Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Hay un coche por aquí No No que yo sepa O que se vea a simple vista Vamos Vamos que quedar Esta Medicina Es que dice Regresa a casa Si, si, si Regresamos a casa Y luego buscamos más cosas Eso de aquí para subir aquí Y buscar Sería interesante Vale Pero necesitamos otro coche Aquí habrá algo Vale Vénganse Vamos arriba Que ya llegamos Señora Y lo voy a dejar hasta aquí Cuando llegue a casa Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Ok? Se ha detectado Una manifestación Que se puede A ver En el mapa Pero esto es un puesto De avanzada nuestro ¿Ok? ¿Y esto? Otro puesto De avanzada Supervivientes Vale Pues eso Será en el próximo capítulo ¿Ok? Porque ya está De aquí Y me tengo que ir a acostar Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo No tiene suficiente espacio Para más comida Vale Pues nada Si no hay para más comida No hay para más comida Vamos a ver Estas Evoliciones Mira todo lo que tengo Que bueno Me gustaría hacer más medicamentos Y bueno Suscríbete Si no lo estás Ya lo sabes Y nos vemos En el próximo vídeo Cuidate gente Besito Chao Ha ha slide ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Don't be stranger. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!